¿Cómo nos vamos a decir? ¡Sí! ¡No fuentes! ¡Mami, dejamos de rezar, por favor! ¿Ya? Y con las palmas arriba. ¡Eso! ¡Aplausos para la arena! ¡Ahí está! Con las palmas arriba. ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Vamos con las palmas arriba! ¡Ahí está! ¡Aplausos para la arena! ¡Sí! ¡Y ahora! ¡Ale, toco! ¡Sacude! ¡Ton, to, to! ¡Alga! ¡Súma más un trito! ¡Súma! ¡Susenta! ¡Sube y baja! ¡Ale, toco! ¡Ale, toco! ¡Mami, dejamos! Un aplauso para mi amigo, compañero. De pie los dos aquí. Porque si miren a chicas, todavía no está habiendo un curso. No van a nada.